Un reloj de oro con diamantes, pretendientes importantes Estas de ropa elegante, los más lujosos restaurantes ¿Será ahora quién va a escucharte? Solo hay tus obras de arte Que nunca llegarán a amarte, sirvieron para enseñarte Que el dinero no lo es todo, el corazón no lo es de oro Que lo más lindo es la vida, no se cambia por tesoro Que el dinero no lo es todo, el corazón no lo es de oro Que lo más lindo es la vida, no se cambia por tesoro Que lo más bello que hay, no se compra ni se busca en SAI Son momentos que no se viven en Dubai, sino que en cualquier día No sabía dónde estaría y termina en el cuarto de tu país haciéndote mía ¿Me entiendes? Nada de eso se compra y se vende ¿De qué valen los millones si yo soy el que te prende? Por ende, ¿de qué valen los carros sardos? Si prefieres a este caco que al modelo de Leonardo Tú sabes muy bien, habla claro quién es quién El que en una sola noche te atrevo a mil cien y no le baja Lo tuyo lo guardo en una caja, tentamente el que hace chavo Pero no trabaja, tú buscando clase y yo en el case Sigo esperando a que el berrinche ese te pase Y recuerde que sigo siendo el que aunque pase lo que pase Seguirá llenando en lo que aquel no te satisface Que el dinero no lo es todo, que el corazón no late oro Que lo más lindo en la vida no se cambia por tesoro Que el dinero no lo es todo, que el corazón no late oro Que lo más lindo en la vida no se cambia por tesoro No, no Juntos viajamos y abajo del penjao incorporamos Estacionamos en Mercedes 500 que restamos de esa ropa La ansiedad y choquemos las copas La maleta no vino en los planes Pues compramos ropa, ya llegamos Indeciso que a ponernos modelamos Buscando el mejor lugar de la ciudad Lo cujoleamos, el dueto más atractivo Mis retrotes son irresivos Entre bailes privados y propinas Agastamos todo el festivo Granadini, Bruegel Que no nos contesta, ahora el que responde es Kruger Si es tan borracho nos afecta por un par de tragos extras El Mercedes ve en respuesta Nos vamos a en un Uber, why you gone? ¿Qué pregunta es este, baby? Que si queda wrong? Porque si es pa' donde vamos, no llegamos ni al from La locación no la vamos a encontrarla si hablemos En español, la conversación Que el tiempo que se fue Ya no volverá No tiene valor El buen momento de la vida Que el tiempo que se fue Ya no volverá No tiene valor El buen momento de la vida Que el dinero no lo es todo El corazón no late oro Que lo más lindo en la vida No se cambia por tesoros Que el dinero no lo es todo Que el corazón no late oro Que lo más lindo en la vida No se cambia por tesoros No, 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 no Yo no cambio el tiempo de mi vida por lo material Los días que pasan Los días que pasan No te creas que van a regresar Ni todos los millones del mundo Vale más que la paz de mi corazón Ni toda la prenda clara Vale más que mi mente clara Y sé que tengo que tirar pa'lante Que voy a mirar Al mundo voy a demostrarle Que los problemas tienen salida Disfruta el momento Aprovecha la vida Cuando viajamos sin ropa Entonces fuimos y compramos Y lo mejor de todo fue cuando Inveciso que ponernos modelamos Entonces retrocedamos A la parte en que buscamos El mejor lugar fue que lo googleamos Llegamos, bailes y propinas pagamos Y luego nos fuimos porque nos pelamos Perdí la car credit con tremenda nota ready Lo gracioso fue cuando me puse en actitud de Freddy Ni el Mercedes Benz Ni poder llamar un Uber pa' volver Fue la forma de perder la ruta Y el cofer que nunca me pude entender La forma de expresarme Mientras yo tratando de hablar inglés Y era mal mi forma de explicarlo aunque igual Los mejores momentos en la vida No tienen valor material en la respuesta De perder siempre que apuesta Lo valioso de la vida es lo menos que te cuesta Nunca decomises En tu vida todas esas tardes grises Ni las grises Los mejores momentos no nos costaron nada Y sin nada Mutuamente podemos ser felices Con dinero no lo es todo El corazón no bate oro Que lo más lindo en la vida No se cambia por tesoro Con dinero no lo es todo El corazón no bate oro Con lo más lindo en la vida No se cambia por tesoro No se cambia por tesoro Oye, yeh Este es Darkiel Rock, White, Last, Ink On Fire Music, yeh Charco L.R. Record Dime lo que en dos Tony Dice Blow, Blow Blow, Blow Blow, Blow Blow, Blow Blow, Blow, Blow Gracias.